La nueva Streamsail Series está de vuelta. 8 equipos, 40 destacados navegantes, 8 ciudades en 3 continentes. Y por primera vez en 10 años de historia de la Streamsail Series, la flota competirá en barcos hidrofoil. La primera regata de la temporada que empieza en apenas una semana. 8 equipos formados por algunos de los mejores tripulaciones del mundo de 15 naciones, incluyendo España. El santanderino Javier de la Plaza será el primer de mayor del Sail Portugal, patroneado por Diego Cayola. Intentarán disputar en los primeros puestos a la Lingui, al mítico Land Rover Bar o Mansail, al Red Bull. Leymar Milán y Ernesto Vestalelli serán los hombres a batir en esta Streamsail Series con los míticos GC32, los hidrofoil. Los seguidores del mundo de la Streamsail Series podrán seguir toda la acción en este canal. El Santander Puester de laación El Santanderijal